¡Hello! ¡Uy! Que me cargo todo, me cargo todo. ¡Madre mía! Me voy a caer dentro del coche. ¡Coño! ¡Coño! ¡Venga ya! Me gusta que estoy siendo productivo, son simplemente las 10 de la mañana. Ya me he levantado, he hecho cosas en casa y he ido al gimnasio y ahora estoy ready para grabar. ¿Por qué estamos en el coche? Pues porque vamos a ir al supermercado a comprar comida. Vamos a comprar comida vegana. Vamos a ser veganos por un día. Es algo que sinceramente creo que me va a costar, aunque solamente sea un día, porque soy una persona muy carnívora, pero muy carnívora. O sea, el 80% de mi dieta y el resto son cosas que son mayoritariamente de origen animal, aunque no sean carne. Entonces ser vegano realmente me va a costar. Hice hace un tiempo un vídeo de siendo vegetariano por un día, pero ahora quiero llevarlo como un nivel más allá y vamos a ser veganos por un día. Últimamente me estoy rodeando de un montón de gente vegana y me hablan de lo bien que están, de lo cómodos que están y lo bien que comen. Y digo, hostia, pues realmente quiero probarlo. Así que por eso vamos a ir al supermercado, primera parada. Por eso es por lo que me he traído yo el coche, por aquí, para comprar las cosas. Algún día, algún día os lo enseñaré. Me falta una modificación que hacerle al coche, pero un día os lo enseñaré. Bueno, vamos al supermercado, coño. Hemos venido al Lidl, aunque he de decir que yo soy más de Mercadona. La razón por la que he venido al Lidl es que tienen cargador para el coche gratis. Es gratis, es totalmente gratis, cuando la mayoría son de Pau, cuando me lo dijeron ni me lo creía, pero bueno, ya está. Ahora sí podemos irnos. Lo que voy a echar de menos también del Mercadona, que creo que el Mercadona tiene mucha, mucha línea de comida vegana y también un baño. O sea, los baños del Mercadona son geniales para cagar siempre. Vamos a coger un carrito, porque si no, no me apaño. A ver qué compramos. Lo suyo sería como hacer tres menús distintos y en base a eso, comprar las cosas. Pero es que realmente no tengo ni puñetera idea de qué menú hacer. Solo pienso en carne y en cosas así. Ah, las guiojas tienen verduras, ¿no? Claro, algo de los noodles, pero lo suyo sería prepararlo yo. Voy a darme una vuelta por el supermercado, ahora que este hombre me deja hablar. No se puede grabar aquí. Ah, vale, perdón. Sigo sin tener ni puta idea de por qué coño nos dejan grabar en los supermercados. Creo que no guardan ningún secreto de estado dentro de ninguno de ellos, pero bueno, ya tenemos nuestra compra. Ya que no he podido enseñar cómo he comprado, voy a enseñar al menos qué coño he comprado. Antes de empezar, me gustaría hacer un apunte. Cojones, qué cara es la comida vegana. He comprado comida para solamente un día y ha salido cara de cojones. O sea, os hablo de que el precio de dos hamburguesas, ahora las vais a ver, era 3 euros la hamburguesa. Me parece una cosa carísima por una mierda de hamburguesas que realmente eran enanas. A ver, tenemos por aquí hummus de berenjera, tomate y manzana, que esto para unas tostadas, para desayunar, puede estar bastante bien. He de decir que la bolsa huele, la bolsa huele de locos. Claro, claro que huele de locos, porque se me ha abierto, se me ha abierto una puta cosa. Porque se me ha roto una cosa dentro de la puta bolsa. Gnocchis, que son de patata, no llevan huevos. Guiozas de verdura, falafel, falafel, como coño se diga. Aquí está todo lo que se me ha caído encima, pero son hamburguesas. Big hamburger, no pone de que son, confiaremos en ellos. Pan para las hamburguesas. Creo que puede salir algo bastante guay, la verdad es que tiene buena pinta. Huele todo muy rico, aunque estén dentro de las cajas. Así que bueno, vamos a probarlo y a ver qué coño sale. Empieza nuestro día vegano. Hago un paréntesis en el vídeo para decirte que es buen momento para dos cosas. En primer lugar, para que te suscribas. Suscríbete, dale a like y comenta. Si no lo haces, no sé qué coño estás haciendo que no lo haces. Y en segundo lugar, para mirar mis tulipanes. Es que mirad qué bonitos me han quedado. Qué bonitos me han quedado los tulipanes. Ay, qué precioso. Llevo ya un rato editando, como veréis ahí, y me muero de hambre. Son las 10 de la mañana, creo, y aún no he desayunado. Así que vamos a desayunar porque de verdad estoy hambrientísimo. Vamos a empezar nuestro día vegano. Pues decido que me dé la gana, con mi boca. Pues huele muy bien. Pues con mi chelo. Huele bien, lleva berenjena, tomate y manzana. ¿Tú quieres un poco? No, 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 gracias. Yo no quiero ver nada de vegano. Yo no soy... A mí me gusta estar gordita. Pues sabes que tú realmente eres vegana porque tú no comes carne. Los cojones soy yo vegano. Mi abuela realmente, y ella no lo sabe, porque como mi abuela es más antigua que unas bragas de esparto. Mi abuela realmente es vegetariana porque ella no come carne. Ella no come carne. O sea, no le gusta comer carne. A lo mejor hay algún vegano echándose las manos a la cabeza. Pero yo me lo he untado como si fuera un paté y una tostada. Está buenísimo. Está buenísimo. A ver, realmente no es nada raro, ¿no? Es una crema de tomate con manzana y berenjena. Y está muy buena. De hecho, me gusta más que los patés que como normalmente. O sea, me parece que está riquísimo. A mí no tal, es un 10. Voy a seguir comiéndomelo tranquilamente mientras edito. Estoy hasta el chochísimo, la verdad. Pues bueno. Pues me ha dado hambre. He terminado de editar y me ha dado hambre. Me voy a poner un tente en pie de media mañana. Yo no suelo nunca tomar algo. A esta hora son las 12. Pero hoy me ha dado un hambre tremenda. Y nada más que por la curiosidad. Me está motivando a comer más cosas. Porque esto primero ha estado muy bueno. Así que voy a inventar lo siguiente. Falafel que compramos para la comida vegana. Fajitas integrales. Rúcula. Y voy a usar también otra vez esto de berenjena. Que me ha encantado. Esto que es hummus. Pues me ha gustado muchísimo. Y voy a hacerme una fajita así improvisada. Sencilla. Antes quiero probar. Porque yo el falafel sí que lo he comido antes. Falafel o falafel o como coño lo diga. Sí que lo había comido antes. Frito o al menos salteado. Realmente se pueden comer así directamente. Joder. Y están muy buenos. Están riquísimos. Mmm. Por el culo que me lo meto. Mmm. De verdad está muy bueno. Es fácil. Es sencillo. Y realmente tiene muchísimo sabor. Yo que siempre he tenido como el prejuicio. De que realmente este tipo de comidas pues no tenían mucho sabor. Pero totalmente lo contrario. O sea, tiene un sabor increíble. Súper potente. Está muy rico. Debo de ser honesto. Y he de reconocer que creo que si lo hubiera calentado. Rollo a lo mejor esto estaba un poco más el pan de la fajita. Y esto haberlo salteado un poquito. Pues estaría mucho más bueno. Pero bueno. Ya está. Para media mañana. Antes de comer. Así para abrir apetito. Creo que está bastante bien. Muy, muy, muy bueno. Toca irse a la biblioteca. Pero esta vez no estudiar. A trabajar en distintos proyectos que ya os iré contando. Un momento. Cocina. Tenemos por ahí los gnocchi. Por aquí champiñones. Y tengo por ahí guardados. Estoy intentando recordar dónde. Los ingredientes para hacer un pesto. Pero no sé dónde coño los tengo. No he pedido de cocina. Así que simplemente voy a chasquear los dedos. Y os voy a enseñar mi maravillosa creación vegana. Quizá. Y solo quizá. No tenga la mejor pinta del mundo. Pero aseguro que esto está brutal. Joder. Joder. Está riquísimo. No puedo disfrutarlo mucho. Es la pena. Porque me tengo que ir rápido. Mirad mi taza de gato. Qué chula. Me tengo que ir rápido a trabajar en cosas, tío. Pero está buenísimo. De verdad. Ojalá podáis hacerlo. Me podría hacer vegano. Yo lo digo en serio. Os juro que incluso el pesto me ha salido buenísimo. Pasad de las primeras veces que lo hago. Uf. Por el culo que me lo veto. Muy a mi pesar. Estamos llegando al fin del día vegano. Y digo muy a mi pesar. Porque realmente me ha gustado muchísimo la comida vegana. Ya queda únicamente el momento cena. Tenemos por aquí la kioza de verduras. Y la hamburguesa vegana que tengo muchas ganas. Pero muchas, muchas ganas de probarla. Vamos a ver cómo de buena están. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Voy a cocinarla. Vamos a hacer la kioza al vapor. Que es como realmente quedan buenas. En casa, al principio, cuando la empecé a hacer en casa, me la empecé a hacer frita. Y no sabía cómo coño hacer una kioza al vapor hasta que no se las vi a mi ex. Que la verdad es que la hacía muy bien. Y le copié la técnica. Lo único bueno que me dejo es el hijo de la gran puta. Una cosa que sí que me he estado notando estos días. Y no sé si será por la comida vegana. Realmente no creo que sea por la comida vegana. Es que estoy hiper hinchado. En plan, mirad qué panza de albañil, tío, de construcción. Como de verdad, como si estuviese de ocho meses. Paz y amor. En momento, cata. La kioza me ha salido un poco regulinchi. Por no decir que realmente se me han pegado enteras. Pero vamos a probar la hamburguesa. La hamburguesa la he puesto sin más a la plancha. Es decir que no tiene muy buena pinta. Estaría más rica, obviamente. Sé que se la combinara con cosas. Sinceramente, ya ha pasado mucho día. Estoy cansado. Y me apetece probar el sabor real. Sin pan, ni condimentos, ni cosas variadas. Está buena. Bueno, no, qué coño. Está muy rica. Tiene un montón de sabor. La textura sí que es verdad que no me gusta. Quizás sea un poco por la expectativa del sabor de la carne. La textura sí que es la que me desencanta un poco. Pero el sabor está riquísima. Si esto la pones con pan y con guacamole y con cosas así. Esto tiene que estar brutal. Un día realmente. La kioza. ¡Ah! Que están ardiendo. Vamos a intentar hacer la prueba. A ver si esta kioza es tan buena. La kioza no falla nunca. Bueno, chavales. Pues ya está. Que a tomar por culo el vídeo. Que hasta aquí. Que ya se ha terminado todo. Que bueno, realmente me hace pensarlo, tío. Porque yo soy una persona que soy el mayor fan de la carne. Pero me he dado cuenta de que esta opción vegana. Pues que realmente las cosas me gustan un montón. Y que es la más amigable con el medio ambiente. Los animales, el ecosistema. Que muchas veces yo creo que no somos veganos o vegetarianos. Contemplamos otras opciones simplemente o por capricho. O por tradición, ¿sabes? Y me doy yo el primero, ¿sabes? Que yo tiro la primera piedra que no escondo la mano. Así que bueno, ya está. Lo mismo de siempre. Que si te ha gustado el vídeo. Pues que te suscribas. Que le de a like. Que comente. Y creo que no se me olvida nada. Y ya está. Que me iré a los dos lados de la calle antes de cruzar. Me voy que me cago. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!